Oh baby, hasta en el chico Bienvenida a la fiesta, no hay pa' sentarse ni pa' dormir Levántate, no quiero escucharte Quisiera parar el tiempo, en aquel momento Cuando bailando suave, rozamos las mejillas como queriendo nos besa Y entonces yo te toco, tú mi loquita y yo tu loco Sexo con ropa, a lo loco Sexo con ropa, a lo loco ¡Cállito! Chamaquita baila con ese pasito que me tiene loquito Y aunque concentrado, así que me distraiga Doblando el lomo, mano pa'l piso, agitando duro el bumbú Chamaquita drive, baila, baila, baila más Chamaquita drive, baila, baila, baila más Michi soltate, date, un arrebate La disco resplandece con tu sonrisa y colgate Están buscando que me mate Rocemos tus partes traseras con mi delantera Duro, 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 duro Rocemos tus partes traseras con mi delantera Duro, 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 duro Rocemos tus partes traseras con mi delantera Entonces, se formó el Lorenzo Ponce Tú estás loca, yo, tú y luego hagamos que se enronche Y aunque en el video nos ponche Rocemos tus partes traseras con mi delantera Yo voy a llegar a ti pa' que me pueda sentir Y voy a lograr que tu vida es más de mí Chamaquita drive, baila con ese pasito que me tiene loquito Y aunque concentrada, hacer que me distraiga Doblando el lomo, mano pa'l piso, agitando duro el bumbú Chamaquita drive, baila, baila, baila más Chamaquita drive, baila, baila, baila más Y después que empiezas, déjate llevar Saca ese instinto animal Ese que mata, niña pero sata Rocemos tus partes traseras con mi delantera Duro, duro, duro Rocemos tus partes traseras con mi delantera Duro, duro, duro Rocemos tus partes traseras con mi delantera Y tú bailando, una pérdida cuerpo a cuerpo sudando Como si tú y yo no estuviéramos besando Bien pegadito, bien rico, bien enlogado los dos Voy a llegar a ti pa' que me pueda sentir Y voy a lograr Hay que tú pidas más de mí Chamaquita drive, baila con ese pasito que me tiene loquito Y aunque concentrada, hacer que me distraiga Doblando el lomo, mano pa'l piso, agitando duro el puerto Chamaquita drive, baila, baila, baila más Chamaquita drive, baila, baila, baila más Quisiera parar el tiempo En aquel momento, en aquel momento Cuando bailando suave Rozamos las mejillas como queriéndonos besar Y entonces yo te toco Tú mi loquita y yo tu loco Sexo con ropa, a lo loco Sexo con ropa, a lo loco Directamente desde el paraíso musical Un DJ logo el musicario Y chery del caserío Wow El pequeño ruido, baby Canito La nueva maravilla Sencillo No hay pa' nadie Un Chamaquita baila No olvidan las penas Boom Un Chamaquita baila, baila, baila más JL Music Un DJ canito Un DJ logo Oh, Dios Wow